¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Espero que, como siempre, estén súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video y es que por fin tenemos ya una lista completa, segura, con nuevos títulos para nuestro queridísimo anime de Pokémon Journeys que, como todos sabemos, regresará a su transmisión este próximo viernes 1 de octubre, más o menos mañana. Nosotros tendremos la emisión del capítulo número 82, titulado La Dulce Batalla de Alcrem. Como ustedes saben, este capítulo nos trae algo bastante curioso, podemos verlo en las escas, inclusive donde nuestro queridísimo protagonista Ash junto con Wiko Haru asistirán a un torneo patrocinado por Sally en el cual tendrán que hacer una pequeña o una gran decoración a una gran variedad de Alcrem y como sorpresa también tendremos a Roy y a Dande en esta batalla. Sabemos que en este capítulo tendremos una batalla, no se sabe quién, contra Sally y podremos ver la Dynamax de este Pokémon tipo Hada y este gran pastel de la región de Galar. Pero no es todo lo que hay, también tenemos una lista ya bien, bien definida con más o menos los conceptos que tendrán los siguientes capítulos más la nueva suspensión de la transmisión del anime que tendremos el 15 de octubre. Pero vamos a empezar primero con el episodio número 83, fecha de emisión 8 de octubre, título Pi se convirtió en una estrella. Y es que este capítulo puede que nos traiga algo de bastante nostalgia, ya que en este capítulo de momento lo que se sabe es que va a aparecer Cintia, vamos a ver un Ous, posiblemente veamos un Clefa y sobre todo una situación entre una batalla con lo que posiblemente sea un Pokémon tipo Shadow, Pokémon sombra, sueños, imitaciones por parte de uno. No se sabe mucho al respecto todavía de la emisión del 8 de octubre, lo único que tenemos conscientes es que en ese capítulo la personaje más importante de Cino, Cintia, regresará al anime de Pokémon y estará con nuestros protagonistas, tanto Ash como Go, en una investigación en la región de Cino. Como ya les digo, tenemos una suspensión y es que sí, nuevamente el 15 de octubre tendremos un pequeño parón en la transmisión de nuestro queridísimo anime de Pokémon Journates con una transmisión de algo que se llama Big Hunter, al parecer creo que es una especie de programa, caricatura, anime, pero tomará el espacio de Pokémon para las fechas del 15 de octubre. Así que nuestro queridísimo capítulo y el mejor de todos será pasado para el 22 de octubre con la emisión número 84, Noche de Lucario, Mega Aventura en la Isla. Y se sabe algo bastante curioso porque ya salieron unas scans muy importantes que están viendo ustedes en pantalla hace no menos de 3 minutos y es que sí, nuestra queridísima Corrina será partícipe de esta nueva aventura que veremos con Ash, con Go, hacia la Mega Isla. Y es que el concepto de este capítulo también nos ha dado una sinopsis muy 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 extensa con respecto a esta nueva transmisión, pero estamos conscientes de lo que es siguiente y es que tanto Ash como nuestro queridísimo Lucario han logrado una conexión más allá de los lazos, por lo tanto ellos quieren Mega Evolucionar o quieren ir a buscar la Mega Evolución y me imagino que en el capítulo ellos irán en busca de Corrina, la cual les dirá que vayan a asistir a la Mega Isla, donde posiblemente consigan esa piedra que les hace falta, no sé si les falte la Lucarionita como tal o también la piedra de Encendido. Lo único que sí se sabe y se me estaba olvidando es que Corrina le entregará, por lo que se decía en un scan, la piedra activadora a nuestro queridísimo Ash. Es obvio, es obvio que ella es la que le da los Wands a nuestro queridísimo Prota y es que en la imagen está muy 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 claro que si bien Corrina no le da su propia piedra, sí le da unos guantes más o menos similares a los que ella posee, porque en el scan obviamente se ve a Corrina con sus propios guantes y sus dos piedras o su piedra Mega para encender la Mega Evolución y nuestro queridísimo Ash ya en esta imagen que está junto a Go y Lucario ya trae los hermosos guantes puestos, así que en el episodio 84 Corrina, Go y Ash buscarán en la Mega Isla este nuevo Power Up que bueno, es un reemplazo completamente de Grandin Yash porque no lo merecemos, porque lo vale y porque lo necesitaremos para el episodio de la próxima emisión que es el número 85 y el del cual ya salió más información de lo que tratará. Y es que sí, el nuevo título de Viajes Pokémon o de Pokémon Journeys es el siguiente, la emisión del número 85 tendrá como título La Batalla de los Rivales, Ash vs. Judith. De momento no lo quiero dejar como tal, porque si es verdad que el fandom lo ve como un rival a lo que es Judith, porque es lo más cercano que tenemos a un rival, no creo que Pokémon lo haga como tal, porque no creo que Ash y Judith sean como tal rivales, es verdad, la última vez que los vimos había un careo bastante importante, pero el título siento que puede cambiar un poco, pero la fecha de emisión no, porque este será el 29 de octubre y tenemos una sinopsis bastante importante, ya que nos dicen que Ash y Judith, convocados por el Campeonato Mundial Pokémon, harán una batalla oficial o darán una batalla oficial por la hiperclase, lo darán todo en el campo para llevarse la victoria, Mega Lucario contra Giga Machamp, quien se sobrepondrá, y esa es la gran cuestión, ya que en el episodio 85 tendremos nuevamente una batalla entre estos dos personajes, los cuales si no mal recuerdo van uno a uno en el marcador, y esta sería la batalla para zanjar todos los enfrentamientos, ya no podría haber un enfrentamiento más que no sea fuera del Campeonato Mundial Pokémon, esta es la última batalla, y obviamente este es el 2-1 para Ash, quiero pensarlo, ya que creo que no habría forma de que Mega Lucario, o sea, estamos viendo que en este capítulo va a ser una batalla 3 vs 3, y la batalla más importante por lo que se puede dejar ver en el scan, es que ya son los últimos dos Pokémon de Corrina, Mega Lucario contra Giga Machamp, así que creo que va a ser un capítulo bastante importante, estoy 100% seguro que Ash gana en esta ocasión, yo predecía que iba a perder con Bolner y termina ganando, a ver si nos sale que Judy termina siendo la que lleva los pantalones en esta rivalidad, y nos terminan dando una derrota, sería un poco complicado ver que la Mega Evolución fallara, pese a que el movimiento Z no falló, dudaría mucho que la Mega Evolución fallara en esta ocasión, vamos a ver que nos sorprende Pokémon, y con esto podemos decir que el episodio número 86 o posteriores, serán estos capítulos que pudimos ver en el preview general, con respecto a una isla donde por ejemplo Go y Ash están surfeando, lo de Regirock que está con lo del proyecto Mew, y poco más que decir, porque creo que lo de Intelion es prácticamente el mismo capítulo, tenemos por ahí ya más o menos reveladas las imágenes de los episodios de noviembre, y solo queda esperar a ver con qué nos sorprenden nuestros queridísimos creadores de Pokémon Journeys, y obviamente la franquicia, de verdad yo les digo que los episodios de octubre siguen teniendo un hype bastante bastante importante, desgraciadamente tendremos un parón el 15 de octubre, pero todo se compondrá con la emisión del episodio número 84, y la batalla del episodio número 85, así que espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente video, si pueden comentar, suscribirse, compartirle, se agradece muchísimo, y yo me despido, que tengan una bonita tarde noche, y yo me despido,